El salario básico debe mantenerse en 400 dólares. Alex Ceballos sigue la reunión que se desarrolla en el Ministerio de Trabajo y nos tiene un informe. Desde las 11 de la mañana aquí en el Ministerio de Trabajo, los empleadores y trabajadores intentan llegar a un acuerdo que permita definir el monto del salario básico que regirá a partir del próximo año. Con gritos y pancartas los trabajadores presionan para que el salario básico se incremente en un 20% en el 2021. ¡Un segundo rito! Manifiestan que la clase obrera sufre también las consecuencias de la pandemia. En tiempos de pandemia llega al millón de personas despedidas. Frente a eso la situación es crítica del país. El representante de los trabajadores insiste en que el salario básico debe tener un 20% de aumento. Difícil, imagínense si con 400 dólares no se puede vivir cuando una ley humanitaria nos acaba de reducir las jornadas y consecuentemente también el salario. Sin embargo, Rodrigo Gómez de la Torre, delegado de los empleadores, manifiesta que el sector empresarial también hace esfuerzos en medio de una crisis económica. Mantengamos los 400 dólares y busquemos herramientas para generar fuentes de empleo. El país de las manifestaciones, el país de los paros, el país de la confrontación debe quedar a un lado. La reunión es a puerta cerrada. Los trabajadores se mantienen vigilantes en los exteriores. Es la tercera ocasión que trabajadores y empleadores intentan llegar a un acuerdo para definir el monto del salario básico del 2021. Nosotros nos mantendremos aquí en el Ministerio de Trabajo y cualquier resolución les estaremos informando.